Chicos, chicas, soy todos yo, soy Cornelius de Estatados Y esto aquí es Minecraft Bueno, eh... Haciendo este tipo de vídeos, la forma que tengo más rápida Para poderme comunicar con todos vosotros De una forma fácil, ¿vale? Porque a mí hacer este vídeo me está costando poquito Un par de minutitos Y a vosotros escuchar esto os está costando lo mismo, ¿vale? Otro par de minutitos Entonces, os quería un poquito comentar Voy a hacer un directo dentro de unas horitas, ¿vale? Claro, depende cuando veas el vídeo Son otras más o menos Así que voy a decir Sobre las 8 de la tarde, hora España, ¿de acuerdo? Es decir, las 20 horas, hora España Que para México sería más o menos Sobre la 1 de la tarde 2 de la tarde aproximadamente Si sois de otro país, calcular, ¿de acuerdo? Es fácil calcular Meteros en Google y poner Si en mi país son las 8, ¿qué hora será en España? Si en España son las 8 de la tarde ¿Qué hora es en mi país? Y ya te sale ahí la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, os comento un poquito por encima Yo voy a hacer un directo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer en este servidor Se llama, bueno Se llama, se llama Mine... no sé qué Espera un momento Es que soy un neado para los nombres, ¿eh? Mineedit Network, ¿de acuerdo? La IP está en la información de este vídeo Por si la queréis Y bueno, tenía dos skins Que son de cordones, ¿vale? Y en esas skins, bueno, pues Os las podéis descargar Y os las podéis poner, ¿vale? Son igual que esta Pero de color azul ¿De acuerdo? Con su azada detrás O de color rosa, ¿de acuerdo? Podéis elegir una de las dos No es obligatorio que os las pongáis Pero sí sería divertido Para hacer este directo Algo diferente, ¿no? Algo quizás especial, ¿no? Algo divertido Algo fuera de los directos normales, ¿no? Y ya está Así que eso es todo Lo voy a hacer hoy Va a ser a las 8 de la tarde Hora España Ahora mismo son a las 6 de la tarde Faltan dos horas Calcular vosotros en vuestros países Qué hora sería, ¿de acuerdo? Y bueno, en la información tenéis La IP Y en la información tenéis La descarga de las dos skins ¿De acuerdo? Así que nada Si estáis aquí un poquito antes Yo estaré jugando aquí Pues desde que se suba este vídeo Estaré por aquí ya jugando Y empezando a relacionarme un poquito con vosotros Y a jugar un poquito con vosotros Pero no estaré haciendo el directo El directo lo empezaré En torno a las 8 8, 8 menos cuarto 8 y cuarto Entre las asesorías, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tarda un poquito En preparar el directo y demás Y eso es todo, chicos Si te ha gustado el vídeo Dale a like, suscríbete Y nos vemos en el directo Hasta ahora